Noticieros, Rancherita del Aire. Un total de 27 indocumentados han fallecido en este año 2020 en la región de Igolpaz, por diferentes circunstancias, principalmente deshidratación y ahogados en el río Bravo. Sobre esto habla el cónsul Ismael Naveja. Es un dato doloroso, la pérdida de un ser humano siempre es un hecho lamentable y este año estamos nosotros cerrando con aproximadamente 27 decesos. Habrá que decirlo que de este número no todos corresponden a nacionales mexicanos. Con un aproximado de 11 identificados como nacionales mexicanos, hay otros casos todavía pendientes por determinar. Vía pruebas científicas tenemos tres casos pendientes vía ADN. Repito, siempre es un número lamentable y dentro de los escenarios de fallecimientos son diversas causas. Ahogamiento al cruzar el río, los riesgos de fosas, de corrientes, cruzando, una vez cruzando y el tiempo, ya sea por ahorita que existe el frío, las hipotermias y cuando es el calor, la deshidratación. Noticieros, rancherita del aire.